Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis? Y bienvenidos de nuevo al canal, chavales Habéis visto el título y seguramente habréis entrado por esto Del sorteo de la Xbox Quería aclarar un par de cosas y la verdad Que me he enterado de la información De hace poco gracias a este Que se llama Mark, que este si que es El que va a organizar el sorteo de Xbox Y quería decir una cosa Que Ferox es Su amigo y entonces Ferox Nos hizo creer que él es Él era el que hacía el sorteo, pero realmente Lo que, quien va a hacer el sorteo Es Mark, el que tenéis aquí Dejaré su canal en la descripción Ya que, bueno Los que participasteis en el sorteo Él igualmente lo cogerá, vale? Porque es un buen chaval y todo esto Y dice, si, si, ningún problema Yo cogeré todos los que han participado en tu canal El canal de Mr. Manuf, el canal de Rome Y haré el sorteo y el ganador pues Lo dará Y Mark, si quieres decir algo de Por qué haces esto y todo esto Por qué quieres ayudarnos y todo esto Bueno, simplemente pues Me he sentido engañado Por lo que nos ha hecho Ferox Y bueno, en primer lugar Deciros que no quiero que vayáis a su canal A dar dislike ni nada por el estilo Simplemente nos la ha liado a mí Y como me la ha liado a mí Yo me he sentido mal Pues me imagino que Tanto David como Rome Como Mr. Manuf Se habrán sentido exactamente igual que yo Y por eso pues Me apetece echarles un cable Y tal Y que no se queden colgados Pues tal y como lo ha dicho chavales Pues tranquilos que estáis participando Y Mark dijo que Dirá el sorteo el día 15 de mayo No sé si es así Sí, sí, el 15 de mayo En mi canal está el resultado Así que os dejaré en su canal En la descripción Para que os paséis Y a ver Si El que ya nos echa un cable Os diría que os suscribierais a él también Ya que va a hacer el sorteo Y es que se lo merece ¿Vale? Así que nada chavales Espero que no os haya molestado este vídeo Y un saludo Me never, 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 never Crossover Go Karma Show Me never, 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 never Crossover Go Karma Show Crossover Go Karma Show Crossover Go Karma Show Crossover Go Karma Show Crossover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!